... Nos volvemos aquí para Galicia, para las Rías Baixas. Desde Pontevedra ofrecen servicios de reproducción gráfica, ya sea en pequeño o en gran formato, una actividad en la que están especializados y por la que tienen clientes en todo el territorio español, así como una sucursal en Portugal. La inversión en nueva tecnología y stock de soportes, afirma, les permiten cumplir, sin excepción, los plazos de entrega. El Premio Cantábrico Excelente 2019 en Servicios a Empresas es para Grupo CDC. Recoge el galardón don Carlos Calo Millos, director general del grupo. Lo entrega Janet Rus, organizadora de esta gala. Un fuerte aplauso. El Premio Cantábrico Sol. El Premio Morales de la Mesa de la Mesa de la Mesa. Buenas noches. Antes de nada, agradecer al suplemento Poder Estar Aquí, a todos los que nos han patrocinado para poder estar. Es un honor estar aquí y compartir una velada con todos ustedes. Un poco más. Muchas gracias. Y que esto sin el equipo humano que hay detrás, todo esto tan bonito que tenemos, si no tuviésemos un gran equipo humano detrás que hace realidad todo esto, evidentemente, uno solo, es imposible hacerlo. Buenas noches y muchas gracias.